¡Ah! ¡Su máquina! Un careo, ven. Ajá. ¿Un careo? Que nos des una botella de agua, le vamos a tomar un trago. Primero Mariana y yo. Primero Muriri y Silvana. Jóntense más. Más. Pero háganle zoom. De lado izquierdo. Con fanatismo por los chemos. Le gusta el cemento. Mariana. Con unos 64. Pero es mirada, no se van a dar un becerro, ¿eh? A punto de escupir el agua. No, espérate. Y del lado derecho, Silvanita. Canta en las noches en Cancún. A ver. Cara a cara. Con 85 kilogramos. El Burro Van Ranking. Le echó. ¡Ah! ¡Su máquina! El Burro Van Ranking le hace la escupición en el hocico. Mariana. ¡Ay, te pasaste, cabrón! Oye. ¡Ay! 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 Gracias.